hola cómo están perdónenme si escuchan que hablo como que raro si pueden notar traigo alineadores hoy les traigo una actualización acerca de cómo me está yendo con mi terapia de reemplazo hormonal para los que no saben hola soy elvira soy pues trans digo ya sé que lo he dicho muchas veces pero yo sé que pues hay mucha gente que no lo sabe y que es necesario pues educar no informar a la gente entonces oficialmente estoy grabando este vídeo hoy viernes 21 de febrero el 22 cumplo a los cuatro meses empecé el 22 de octubre como les comenté no decidí hacer este vídeo cada mes porque pues los cambios es un proceso lento largo y los cambios se ven paulatinamente conforme pasa el tiempo entonces pues no tiene caso que cada mes venga y les platique la misma cosa saben entonces por eso decidí hacerlo cada tres meses para darle tiempecito a las hormonas a que actúen y hagan su magia y todo este para los que no saben qué es la terapia de reemplazo hormonal es una terapia a la cual pues muchas mujeres trans acudimos y hago énfasis en que solo en las mujeres trans acudimos a esto porque lo muy curioso es que muchas chicas cisgénero cisgénero son todas esas personas que no son trans me han estado preguntando demasiado acerca de que si pueden tomar hormonas que como que si te hacen más bella más flaca que no sé qué y no niñas ustedes no pueden tomar hormonas porque ustedes ya producen estas hormonas mi cuerpo no las produce entonces yo tengo que bloquear mi testosterona para añadir esas hormonas extra ustedes no pueden tomar hormonas al menos de que estén enfermas o estén en menopausia pero si es así no el propósito de este de esta terapia es feminizar tu cuerpo no es tanto el físico sino también es tu mente es para que te sientas más cómoda en el cuerpo en el que tú habitas y para que controles un poquito más tu disforia hoy no solo les voy a platicar sobre mis cambios físicos sino también les quiero contar un poquito de cómo ha ido mi transición tanto psicológicamente como físicamente como socialmente la transición no solamente es tomar hormonas es más me atrevería a decir que es un proceso más mental no tanto es un proceso físico entonces vamos a tocar esos tres aspectos primero vamos a empezar por los cambios sociales para los que no saben ya tengo mi acta de nacimiento actualizada me la dieron a finales de enero entonces ya por esa parte me siento aliviada en cuanto a lo social pues no sé o sea digo hace mucho tiempo que ya entraba al baño de niñas paso como una niña y pues a donde quiera soy una niña entonces por ese sentido no me siento preocupada ni me siento estresada con mi familia todo va excelente con mis papás mi abuela mis hermanas de verdad he recibido muchísimo amor mucho cariño y me siento muy agradecida y muy bendecida por eso porque yo creo que eso ya es una gran parte del camino recorrido cuando tienes ya el apoyo de las personas más cercanas me metí al gimnasio ya llevo como dos semanas yendo le estoy dando con todos a la dieta el ejercicio la rutina y me siento muy contenta me siento muy feliz en un inicio de las hormonas si me habían causado un poquito de cambio de humor no sé llámenme loca para mí últimamente no me han dado tantos cambios humor de hecho bueno tal y si me han dado pero ya reconozco cuando son hormonales cuando no lo son saben eso sí me he sentido muy cansada pero yo creo que también es por el ejercicio muchísima hambre o sea si antes me daba hambre ahorita que estoy haciendo ejercicio me da el doble de hambre o sea literal nada más pienso en comer entonces yo antes era de esas niñas que se comían tres cuatro tacos ahorita me o sea la última vez que fui a comer tacos me comí 15 tacos en mi vida me había comido tantos tacos o sea y lo peor es que todavía quería seguir comiendo ay no si está un poco violento mi libido es como una montaña rusa hay días en los que digo fuck quiero coger o sea perdón pero lo voy a decir con las letras de la palabra quiero coger y hay días en los que no pienso nada en eso o sea es como muy raro que otra cosa que otra cosa no me he sentido tan deprimida últimamente digo mi disforia pues hay días en los que sí está un poquito más fuerte hay días en los que no pero también ya aprendí cómo hacer las pases conmigo y decir ok tranquila 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 no te compares es un proceso disfruta cada paso disfruta cada día y bueno eso es por el lado psicológico la verdad es que a pesar de que llevo ya cuatro meses debo decir que no han sido tantos los cambios o sea si se han si han habido más cambios sino que también creo que mucho es mental tú proyectas lo que eres o sea por ejemplo mi mejor amiga gabs no lleva nada en hormonas y la vieja está o sea guapísima o sea perrísima tiene un chingo de pegue pero es porque se la cree saben entonces pienso que también mucho de las hormonas mucho este tratamiento es muy mental yo sí creo que somos energía y proyectamos lo que somos tiene que ver con tu semblante pienso que cuando estás feliz cuando estás emocionada motivada se te nota y transmites eso por eso les digo que más que físico es psicológico pero cambios físicos mi piel o sea definitivamente mi piel está divina en el primer mes yo noté los cambios y por aquí les voy a dejar fotos de cómo mi piel ha mejorado antes de transicionar no consideraba que yo tuviera una piel fea pero ahorita con el o sea que estoy en mi tratamiento mi piel se siente más suave más luminosa ya casi no me salen granitos mis ojeras se han han disminuido muchísimo por ejemplo cuando cuando me depilo el vellito ya no se enquista entonces eso también me gusta y ahorita que me maquillo el maquillaje se ve todavía mejor digo también me cuido mi alimentación mi piel todo pero sí creo que muchos de las hormonas y la luz pulsada que bueno ahorita les voy a contar un poquito de la luz pulsada no todas las mujeres trans nos funciona igual este tratamiento yo sé de casos de mujeres a los cuales las hormonas les brotó acné pero en mi caso me ha ayudado mucho pero yo creo que porque es genético saben o sea mi mamá tiene una piel divina fue por ahí yo creo que más bien fue la genética porque o sea tampoco es como que me cuida la piel así de una manera excesiva últimamente no me siento muy contenta porque mi piel es otro pedo yo pensaba que no me estaba cambiando la cara pero justo en el vídeo pasado me di cuenta que mi perfil está cambiando o sea se está haciendo menos cuadrado y se está haciendo como más redonda la forma de la cara mis pómulos los siento más rellenos y también siento que esta parte de aquí está cambiando muchísimo o sea siento que la mirada me cambió no sé cómo explicarlo mis labios lo siento un poquito más gruesos muchas mujeres trans dicen que no les crece el cabello que no se te tapen las entradas que no sé qué pero yo sí he notado que mi frente ha disminuido de tamaño o sea les voy a dejar por aquí fotos de cómo estaba antes de empezar mi tratamiento o sea yo tenía frente horrible que by the way sigo teniendo un poquito de entrada si no se tapan con las hormonas que les voy a dar como un año para que hagan su efecto si me voy a hacer el trasplante capilar ya lo tengo decidido si me está creciendo mucho baby hair en las entradas o sea y no solamente las entradas en toda la cabeza me está saliendo nuevo cabello lo cual no sé si sea algo bueno o algo malo porque yo tengo mucho cabello o sea desde antes de transicionar yo ya tenía mucho cabello y demasiado grueso entonces ahorita yo creo que me voy a quitar volumen luego esperar a que crezca no lo sé pero de que me está creciendo mucho cabello me está creciendo mucho cabello que otra cosa también estoy notando que la forma de mi cuello se está haciendo un poco más ya no así sino como así saben mi cuello lo siento más delgado la forma de mis hombros la caída se está haciendo un poco más delgada mis bubis mis bubis no han crecido nada casi nada el pezón si ha crecido o sea si antes era así yo creo que ahorita ya es algo así o sea si está heavy rosita muy bonito pero si está creciendo la distribución de grasa esto sí es algo que estaba notando y es que miren las hormonas no te hacen nalgona no te hacen caderona no te hacen nada por arte de magia o sea tal vez a lo mejor que tu genética sea así de que es súper privilegiada así en tu genética no está el ser nalgona el estar piernuda el todo esto no queda de otra más que hacer ejercicio yo antes de transicionar ya tenía pompi y tenía pierna yo por más que baje de peso nunca me van a bajar las piernas ni las pompis yo sabía que se iba a tomar hormonas obvio todo eso o sea toda la grasa se me iba a ir al trasero ya las piernas y efectivamente así ha sido ya me está creciendo la cadera ya me están creciendo las pompas ya me está creciendo todo yo ahorita que ya empezó la distribución de grasa justo me metí al gimnasio y no llevo ni un mes y ya estoy notando cambios o sea mis pompis están creciendo inmensamente no hay nada como hacer ejercicio en las hormonas por sí solas no hacen magia métanse al al gym hagan ejercicio también en casa se puede hacer pero para que las hormonas les haga un mayor efecto ya me noto un poquito menos espaldona o sea en el sentido de que los huesos no cambian o sea los huesos no se te van a ser más chiquitos ni el tamaño de la cabeza ni la espalda ni nada pero mucho el músculo que está en la espalda en los brazos en esta zona de aquí están cambiando se están haciendo más femeninos no sé no sé cómo explicarlo pero esta parte de aquí se está haciendo más femenina mis manos pues no considero que tengan manos feas de hecho antes de transicionar siento que ya tenía las manos chiquitas entonces pues no tengo venas no no nada el vello el vídeo de mi cuerpo si he notado que me crece más lento o sea por ejemplo antes me rasuraban las piernas dos veces a la semana ahorita luego una vez cada tres semanas lo cual pues si ya es bastante tiempo pero eso también se lo atribuyo a la luz pulsada que por cierto luego voy a hacer un vídeo platicando les de eso ya voy en mi quinta sesión y yo creo que ha sido la mejor inversión que he hecho en mí hasta ahorita si les voy a contar son 10 sesiones ahorita voy apenas en la quinta pero hasta ahorita o sea me siento increíble porque también como les dije la apariencia de mi piel se lo debo mucho a la luz pulsada porque también ayuda mucho a eliminar marquitas a que no te salgan barritos por ejemplo a mí me salían antes muchas muchos granitos en las pompis y desde que me hago luz pulsada ya no me salen y todas las marquitas que tenía ya no están entonces si ustedes tienen la posibilidad de hacerse luz pulsada no lo piensen dos veces yo solamente recomiendo ir a body bright de roma norte si es que si es que viven en la ciudad méxico yo pagué por mi tratamiento pero cuando les digo que me siento muy contenta con los resultados es porque me siento muy contenta por ejemplo yo antes tenía mucho bello aquí pues en el rostro ya no tengo o sea ya no me sale nada en la cara solamente como un lunarcito aquí y puta mi piel se siente divina como una pompi de bebé entonces estoy muy contenta por eso háganse la luz pulsada bueno mi voz es todo un tema porque eso es algo que no te cambia o sea las hormonas no te van a cambiar la voz yo creo que más bien tú las tú la aprendes a modular y muchos me han estado diciendo que notan mi voz un poco más femenina un poco más aguda creo que es algo inconsciente yo creo que tú aprendes a colocar tu voz en un lugar en el que se escucha más femenina ahora tampoco les estoy diciendo que yo tengo la voz más femenina del mundo porque la verdad es que no o sea tengo una voz un poco grave más bien es una voz femenina grave y si ha cambiado de hecho hace poco me puse a ver con gaps como que historias de hace un año dos años vídeos les debo contar que estoy muy feliz porque ya acudí con el dentista y llamando un antibiótico y me dijo de que tomate lo y literal en cinco minutos te vas a sentir súper bien y adivinen quién ya se tomó el medicamento hace cinco minutos si definitivamente mi voz está cambiando pero no es por las hormonas en el caso de las mujeres trans aprendes a modular la pero las hormonas no no te ayudan o sea no te cambian la voz esos son todos los cambios que yo he notado digo llevo muy poquito tiempo pero siento que si ha cambiado un poco este es un proceso o sea la transición es algo que nunca acaba en la terapia de reemplazo hormonal es de por vida entonces los mayores efectos se van a ver aproximadamente a los dos tres años poco a poco vamos a ir viendo cambios y poco a poco yo los voy a ir actualizando y también ustedes me van a ir diciendo porque ustedes son los que me ven saben todo va muy bien me siento muy contenta me siento muy feliz y eso es lo único que importa no olviden seguirme en todas mis redes sociales no olviden suscribirse activar su campanita también olviden seguirme en mi canal colaborativo con mi mejor amiga que se los voy a poner por aquí no olviden que yo los amo mucho y que nos vemos en un próximo vídeo i